Bien, pues estamos dentro del proceso electoral 2024 y como tal hoy nos acompaña ya Pablo Sergio, quien el día de ayer en la ciudad de Morelia fue ya aprobado por este partido para que sea precandidato único de Movimiento Ciudadano para la Diputación Local con el Distrito Electoral 12, cabecera de Ciudad Hidalgo. Y lo hemos invitado, como a todos los demás que han estado ya consolidando sus precandidaturas de diferentes partidos, para conocerlo y para saber cómo está el proceso interno, cuándo concluye, en fin, para que usted, público o televidente, también tenga ya una idea, conozca su imagen y que vayamos nosotros analizando a todos los aspirantes. Así es que bienvenido, Pablo Sergio, gracias por tu presencia. Me das muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes, es un honor estar contigo y con todos los militantes y simpatizantes del Movimiento Ciudadano que tienes como espectadores, que estoy seguro son muchísimos. Así es, estas precisamente entrevistas van, como lo marca el Instituto Electoral, LINE, van dirigidas casi en forma especial a los diferentes simpatizantes y miembros de los partidos que ya están teniendo sus precandidatos o que son aspirantes incluso. Aquí lo importante, Pablo, es que como medio de comunicación vamos a dar amplia cobertura a todos los partidos en general con el fin de que precisamente puedan ir nuestro público televidente ir marcando diferencias o preferencias también, ¿no? Así es que Pablo, Sergio, pues dime, tú ahorita a qué estás dedicado. Ahorita estoy de lleno en la campaña, pero lo más importante es a generar dentro de la comunidad del distrito que abarca no solo su Hidalgo, sino también Sinapecuaro, Queréndaro, Indaparapeo, recoger los sentimientos, pero sobre todo apoyos de las y los militantes y simpatizantes. Es un proceso exhaustivo que obliga a diferencia de otras fuerzas políticas a tener un contacto directo con la ciudadanía, puerta a puerta, mano a mano y poder generar cierta simpatía con todas las personas buenas de este distrito. Ahorita la mecánica interna, vamos a llamarlo así, de Movimiento Ciudadano, ¿en qué proceso está? ¿Qué vas a hacer una vez que fuiste inscrito ya como candidato, precandidato único de Movimiento Ciudadano para este distrito electoral al Congreso del Estado? El proceso que marca la convocatoria dentro de Movimiento Ciudadano es muy revolucionario, por decirlo de una forma, dentro del esquema electoral del país y sobre todo de Michoacán. Mientras en otros partidos y otras fuerzas políticas, lo que denominamos en Movimiento Ciudadano la vieja política, se trata de acuerdos, de pactos o incluso de encuestas que más que una cercanía con el electorado o con la ciudadanía implica un gasto en recursos, en espectaculares, en movilización, el proceso de Movimiento Ciudadano obliga a la proximidad y a la cercanía, el proceso implica la recolección de apoyos ciudadanos mediante su firma para poder respaldar la aspiración hacia la candidatura de todos estos militantes y simpatizantes del Movimiento Ciudadano. ¿Tú qué tiempo tienes para que, como marca la ley electoral, ya te definan como candidato oficial del Movimiento Ciudadano, para que tengas ese periodo de acercamiento a los simpatizantes y militantes? Fíjate que es algo muy bonito por parte de Movimiento Ciudadano, mientras que los otros partidos están más preocupados viendo de qué manera pueden violar la ley. El único partido político que se ha preocupado por seguir la legislación actual es Movimiento Ciudadano y en ese sentido hoy nos da una gran ventaja de poder, mediante los tiempos legales, continuar con la precampaña y es ese plazo del día de ayer, 12 de enero, al 20 de febrero, para poder recorrer el distrito, buscar a esos militantes y simpatizantes de lo bueno, de lo distinto y que no están conformes con cómo se han manejado las otras instituciones políticas y que quieren y ven en Movimiento Ciudadano una alternativa y llegar a ellos y poderles ofrecer eso. No queremos nada más que poder contar con su apoyo, con su respaldo, para que juntas y juntos logremos construir un Michoacán nuevo. Así es, así es. Bueno, tú estás muy joven, eres joven y Movimiento Ciudadano se ha destacado ahora últimamente por estar proponiendo a muchas personalidades jóvenes. Sí, la lógica de la nueva política pasa por eso, por tener muchos perfiles jóvenes y aparte muy capaces. En Michoacán, digo, a nivel nacional se ve el compromiso con las juventudes desde el simple hecho de la postulación de nuestro candidato a la presidencia, Jorge Álvarez Maynes, que tiene 38 años. Si dimensionamos que la edad mínima para ser candidato a la presidencia son 35, pues estamos hablando que es de los más jóvenes que ha habido en la historia de este país. Pero no solo ahí, sino también a nivel federal, explícita, especialmente en Michoacán, con nuestra precandidata al Senado, Michelle Garibay, que tiene 28 años. O si nos vamos a otros estados, en Monterrey, Mariana Rodríguez a la alcaldía, que tiene 28 años. Pero aquí en Michoacán no solo es mi caso, sino también el de, por ejemplo, el distrito hermano de Zitácuaro, el precandidato Moisés Albarrán, tiene 31 años. Yo hoy tengo 23 y estoy compitiendo para la diputación, por una lógica de partido que nos hace sentido. Más allá de una nueva generación de políticos, es una nueva generación de personas que no solo nos enfrascamos en lo joven, sino en un diálogo generacional. Hablar con las personas que ya estuvieron, que hicieron las cosas bien en Hidalgo. Tenemos muchos expresidentes muy buenos, de los cuales tendremos que ir a preguntarles su experiencia, a recolectar eso y generar un diálogo con el ahínco, con las ganas y la alegría de la juventud, pero sobre todo con la experiencia de quienes ya estuvieron y lo hicieron muy bien. Y en el caso de los postulados de los partidos, ¿qué diferenciación o por qué te llamó la atención? Gracias. 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 Gracias.